Música Pues déjame de mi compilio, traigo un reposo y cantante Y lo que toque el cachorro, así que no hay la luz, se llueven a irnos caliente Que tiene gente importante Llegó el primer corazón, después de abrirme su clave Que traigo yo la violeta, y armas felicidades, que Dios me lo cuide mucho Mi santo digita ya sabe Que llego en los plazas, con armas sofisticadas Y comer sin rocas el año, por cierto no hace más Me mochó muy con cariño ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos Los saludamos desde Loma Bonita, en el municipio de Cuxamala De Pintón Guerrero, México Páginas Chiro A, informando Y con la noche se le da la masa La noche se le da la masa Yo cuidaré un territorio También con sus botarrancas El barquillo que saltó La divina en cada astra ¡Vamos! Gracias a todos por los saludos y los comentarios. Muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos a la gente que nos saluda desde Indiana! ¡Adiós! ¡Vamos! Pues sonrisos como de antes. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo olvidar a una milla es monstruos Sin las dos yo las quiero mucho Quiero a una milla es monstruos Y a una milla es monstruos Las dos somos bonitas Bonitas, bonitas Ahora Aguilar, saludos Héctor Santibáñez, saludos La otra tiene los ojos cafés Y su hojita sin igual también Pues sonrisas como de ángel De ángel, de ángel No puedo olvidar a una milla es monstruos Sin las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos puse cualquier más Las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Y de las dos a las que nos quedan Para la vida Y de las dos Y de las dos los semitas bonitos, y bueno, recordamos que si algún tema es de su agrado, solicítelo y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de complacerlos por supuesto, allá nuestros amigos, por supuesto el amigo tuyo, mi compa, y allá su agrupación, un saludote bien grande allá a los muchachones, la verdad que bonito tocar a los muchachos, un saludote bien grande allá para ellos así es que, vamos a continuar con los semitas bonitos nos podemos a bailar, algo zapateadito mi compa se llama, algo lo que adito dice nos podemos a bailar dos palaos, mi compita, y arriba la boquera, mi compa seguro dice ¿no ves? a los viejones, de este mal bonito bailarles a los viejos a los muchachos, a los muchachos a los muchachos dale, dale, dale dale, dale dale, dale, dale a los muchachos a los muchachos a los muchachos y por eso que ya estré mojado en su mano su vestidito su vestidito y le gusta bailar en pegado a los muchachos a la tambora si el sabor de mi tuba lo que mi chatita ahora le gusta bailar en pegado para el poder de la tambora si el sabor de mi tuba lo que mi chatita ahora eso vamos a bailar en esto mal eso vamos a poner a sacatearles maldades maldades gracias cada vez que vas a comer no sonarás que compadre no sonarás que compadre no dimes vamos a bailar en pegado no bailas con ella mamito releemos compadre mamito releemos y le gusta bailar en pegado para el poder de la tambora si el sabor de mi tuba lo que mi chatita ahora y le gusta bailar en pegado para el poder de la tambora si el sabor de mi tuba lo que mi chatita ahora no bailar en pegado ¡Gracias! 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 ¡Dejate venir del estado de México! ¡Oh, de Zacapuato! Paisanos de aquí mismo en corto ¡Qué bueno! ¡También denle al Don, un traguito de bucana! ¡Que bueno que están acompañando a Abran un rato! ¡Que lo estén pasando bien! ¡Gracias de Zacapuato! como se lo está pasando qué le dice a la familia de abraham qué bueno qué bueno que fueron la oportunidad de acompañarnos de cuernavaca los saludamos desde loma bonita en el municipio de cuzamala de pinzón en el estado de guerrero méxico página chiroa informando gracias por acompañarnos en este vivo un saludo para todos mis paisanos que radican en estados unidos y en diferentes partes de la república mexicana gente que nos mira en otros países gracias y si hasta hoy me has esperado porque me tienes con tontería festejando 15 años de abraham espinosa no me digas este amor amor ligero amor ligero con tu sonrisa no me digas no me digas si no me esperas no me esperas y me digitas no sentiras no prendas que hoy no vuelvo Pero ahí será, cuando yo os diga Si el destino nos casquina, no miras en mi recuerdo Aunque pasado yo te quiero, pero hoy no puedo No me digas a decir que no me quiero Porque no es eso lo que querías No me digas a decir que no me quiero No me digas a decir que no me quiero Pronto soy mi vida Gente que saluda a Abraham desde Tulsan, Oklahoma Salud, paisanos Salud, paisanos Escribió al alma y no me contestaste De a buscar en mi alma y en si no 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 me digas a decir que no me quiero Saludos amigos Don Guino Cornejo hasta Redwood City, California Pide el gallar gallego, saludo de Santa Marta Carolina Un saludo especial para nuestro buen amigo Miguel Espinosa Para él y para toda su familia en Dallas, Texas, Estados Unidos Por favor, no me digas a decir que no me voy a ir a mi recuerdo Yo no puedo hablar Pero tú no me digas a decir que no me digas que no me digas que no me digas que no me digas que lo hiciste Yo no te quiero, por favor, no te quiero No te quiero, por favor, no te quiero No te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 aquí en mi corazón tu alma y tu poder las convicciones esclavo soy de con su amor mi vida un teatro que la doy no vienen muchas cosas buenas que mi despierta en las pasiones y debo tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor porque es que viví contigo y mi vida nos amos querés que no se ha navegado la vena de mi corazón gracias a todos por los saludos muchos saludos de parte de José de Grimio Texas muchos saludos para Abraham y para los de Loma Bonita y para los de para los de Papayas ok de parte de Marco Escobar de Grimio Texas vamos a terminar mi compa vamos a mandar más oídos aquí a mis amigas de mi compa Hugo Arturo mi compa y por supuesto a su colección ormeña saludos y gracias a los muchachones por supuesto ya amigos por supuesto ya de varios varios años de mi compa por supuesto hemos tenido la dicha de venir a tocar estos bonitos lugares y por supuesto acá hemos hemos por supuesto convivido bastante con esto y es que vamos a continuar pues con los de Mita Bonitos allá para ustedes recordámosles que si gustan algún de Mita solicitenos si están aquí en el repertorio con gusto nos vamos a complacer vamos a complacer a uno de los correditos también que hemos grabado que nos han dado bastante bastante resultado de mi compa esa Mita la grabamos también a la otra allá con mi compa Piring se la vamos a cantar se va a consentir de los correditos originales se la cantamos se la cantamos mando saludos Marcos Cobardes de Grimbio de Grimbio Marcos Cobardes de Grimbio de Texas Marcos Cobardes de Grimbio de Texas También le manda saludos al burro y Armando dicen ¿Dónde es el burro? Cristian Serrano dice saludos para el burro y para Armando ¡Ay mi estado de guerrero! ¡Vamos! Es bueno tener dinero, pero hoy gané dos razones Es mejor tener amigos y traer bien puestos los pantalones Arriba león buen caballo, buena cuando asomada Sabe cuidar de su vida, a veces amenazada Y le da gracias al cielo, que no le ha negado nada Y le da gracias al cielo, que no le ha negado nada Los aplausos son para nuestro festejado Que no se dejen escuchar esos aplausos bien fuerte, fuerte, fuerte Por supuesto, allá para nuestro festejado Y que se la siga pasando bonito Que siguen diciendo saluditas, saluditas Pero de la mera buena mi compa Y por allá si gustan escuchar temitas Solicítanos, están en el repertorio con gusto Nos vamos a tratar de complacer Así es que, vamos a seguir allá con los temitas bonitas Mi compa, por supuesto Un temita arriba con viejita Si llaman ella quesita, se nos va a cantar las primeras viejitas Pero olviden mi compa, que no pasan de moda Mi compa, allá porque se eche una buena bailadita Como quiera, ya bajo el soledecito Mi compa, ya está refrescando Por supuesto, allá mi compa Chiro Allá, por supuesto, saludotes Allá pueden ver todos los videos Mi compa, ahí en YouTube Y en su canal de mi compa Chiro Informando, viejo, por supuesto Así es que, continuamos Yo tengo ella quesita que quise ya por Sonora Y dice, y suena así Música 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 Y todo el mundo ya que baila, cuando les pongo las contras Y todo el mundo ya que gozamos, ya les consta me confía Ay, mira que siga, ay, mira que siga Tu vientre y tu cuerpo hermoso, que pareces tibica Ay, mira que siga, ay, mira que siga Tu vientre y tu cuerpo hermoso, que pareces tibica Ay, mira que siga, ay, mira que siga No, 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 no ¡Gracias! 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 Saludos para la gente que nos mira en el cruzero de Altamarendo, saludos amigos. Joel Hernández, saludos al municipio de Cirándaro de los Chaves Guerreros. ¡Arriba mujeres! ¡Arriba las viejas chingadas! ¡Dónde están las solteritas! ¡Arriba las solteras! ¡Abranme las señoritas, amigos! ¡Abranme las solteras! ¡Abranme las solteras! ¡Abranme las solteras! ¡Abranme las solteras! ¡Y vamos a hablar de los pacientes dulces! ¡Gracias por los saludos y los comentarios! ¡Contártan en vivo, amigos! ¡Ay, déjenle las manos compartiéndolo en vivo! ¡Vamos! Un cuarto saludo para Miguel Espinosa, hasta Salas, Texas, para él y para toda su familia. La familia Espinosa de Loma Bonita, saludos, en Estados Unidos y es donde quiera que se encuentren. Página Chiro ha informado desde Loma Bonita, Guerrero, para contrataciones a nuestra página, nuestro número es. Cuatro treinta y cinco, ciento seis, veinte, noventa, ese es nuestro número amigos. Cuatro treinta y cinco, ciento seis, veinte, noventa, ese es nuestro número. Luz para la gente que nos mira en California, gente que nos mira en Oregon, en Estados Unidos, en Texas. Cuatro treinta y cinco, seis, veinte, noventa, 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 noventa y noventa. el mantenimiento de acuerdo que se mueva de todo vamos a seguir avanzando con más canciones con más canciones bonito y chévere qué bonito que están invirtiendo hoy vamos a pedir más saludos para todas las personas para todas las personas sin excepción de todos los lugares Guerrero, Michoacán y Hexas y en Hexas vamos a preparar otro tema otro bonito tema comparente vamos a seguir con bonito manuto aquí para ustedes ya está ahorita cómo se le está pasando qué es con el festejado usted es tu hermano tu hermano familia espinosa Mondragón por su mamá que está Doña Nico sí en la ciudad de Doña Nico a su hijo Nicolasa, ¿verdad? pero la conoce como Doña Nico 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 ok, muy bien muy bonita la fiesta de su hijo usted es originaria de aquí de Loma Bonita ¿de dónde? ¿de qué rancho es? ¿de dónde? del Pinzán del Pinzán oh, atrasito ok Doña Nicolás Nico espinosa espinosa Mondragón familia espinosa espinosa mondragón pero sin lleno el toro el toro ella es el que dice ella el pinzán y apresó en su camino a una mujer con dinero en el pego su cariño su confianza por entero su confianza por entero nunca pensó que su amado de gancho fuera a servir al lugar donde llegaba ella no fue a recibir y los liches no lo dejaron y al grado sin morir Amén. 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 ya no escucharon le manda saludos a los seguidores en estados unidos ya próximamente les vamos a estar dando las fechas presentando a nuestros amigos por supuesto agradeciendo la verdad ya tiene como 3, 4 añitos pero primeramente Dios este año por ahí nos vamos a ver así es que por allá para que estén pendientes ahí en la página oficial de AC Reyes y en la página de mi amigo Chino informando a mi compa ahí también van a checar las fechas de AC Reyes muchas gracias muy bonita música, felicidades muchas gracias mi compito por supuesto vamos a conocer este amigo que se llama El Pueblo de Tierra dice y suena así marca mi compa dice muchas gracias pagando paso la vida tomamos recorriendo el mundo a mí la vida es un sueño a mí la vida es un sueño hasta otra mira gracias a todos los que les agradecemos gracias a todos los que les agradecemos gente que nos mira en California en Texas y en diferentes partes de la República Mexicana a todos los paisanos gracias por la invitación familia y para Marisol para Miguel Espinosa hasta Salas, Texas gracias a todos los que nos están saludando y comentando gracias buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? ¿de dónde nos visita? ¿de aquí? ¿es de aquí? ¿de Loma Bonito? ¿de dónde viene? ¿de El Arroyo Grande? ¿está lejos? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto? ah entonces a rato va a ver voy a ver si voy un rato a dar la vuelta Arroyo Grande 15 minutos está bien la gente de Arroyo Grande saludos amigos Cora Santos Cora Santos dice salúdame Abraham desde Los Ángeles California un señorón muy humilde gracias Cora Santos de parte de quien así le comento Cora Santos gracias a Pedro dice muy bonita transmisión mi hermano gracias hacemos todo lo posible les comento que nos pueden seguir en YouTube amigos búscanos como Chiro hay informando en YouTube vas a mirar esta película y muchas más le manda saludos Sebastián Pérez doña Nico Sebastián Pérez dice salúdame doña Nico dice de mi parte posiblemente sea alguno de por aquí cerca que la conoce dígale que sí gracias y no baila usted doña Nico bueno si doña Nico gracias gracias yo no voy a olvidarme de ti yo no puedo claro que sí María Serrano saludos me dice que sí voy a ir a rato si salgo temprano el amor que me distingue se ha quedado mi ser hasta dentro de mi alma y aunque pase pasen los años mucho más yo te quiero porque tú serías ni a querer como nunca lo hicieron que tristeza me da el salón que tú si me olvidaste cada vez que te encuentro morar ya volveré como antes ¿dónde están esos tiempos y ayer cuando tú me buscara como palabras o vidas de hoy como me enamoraba hoy te vine a buscar el porqué y ya no aguantaba no aguantaba no aguantaba no aguantaba no aguantaba de que todo el porqué saludo ¡Li Blanc, Texas! ¡Saludos! ¡Se manda saludos! ¡El Jora Santos desde California! ¡Dice saludos para mi amigo Abraham, dice, un amigo muy humilde y sencillo ¡Si lo ubican, no! ¡Jora Santos! ¡El Jora Santos, dice, de California! ¡Te manda saludos! ¡Bastantes amigos te están saludando! ¡Bastantes amigos te están mandando saludos! ¡Te ubican por el video! ¡Te están ubicando! ¡De aquí de la región! ¡Que viven allá en Texas! ¡Atlanta, bueno, en diferentes partes! ¡Dicen saludos desde Norte Carolina para el cumpleaños Abraham, de parte de Marbella, Tavera! ¡Marbella, Tavera! ¡Te mando saludos desde Norte Carolina! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡El grupo se llama... a veces de reyes y bueno vamos a hacer un recorrido de compa con que la paga la vida por supuesto para que se la siga pasando bien bien bonito aquí en las cámaras de mi compa chero muchas gracias a toda la gente que está dando sus likes muchas gracias manden estrellitas para que caiga algo para que salga algo para las enchiladas para que salga para las enchiladas con pernil con quien le paga la vida y le va viejones y le va viejones y y el dinero ahorita no me ha faltado cuando voy a mi tierra cosas me andan tocando cuando me gusta mucho mucho y a las mujeres bonitas yo sigo que no te da pena siempre la traigo a mi lado cuando voy a los parentes siempre he puesto el cario a que me a mi tierra a las patas de un caballo a la tazera mi marita tengo mi troca el año con este hombre los que conoce mi vida dinero yo sigo mi hija mi hija no sabe que el dinero lo reparto a la pobreza con el vino y las mujeres con el vino y las mujeres con el vino se hable con la ciencia y la tierra quiero charlar con la muerte antes de ir a contigo Saludos amigos, gracias, saludos al Cahote de Tejas Zapateado guachas, para que bailen Zapateado, van a bailar ¿Qué te fue? Zapateado guachas, mira Zapateado guachas, mira Zapateado guachas, para que bailen Ziceña, gracias, saludos al Cahote de Tejas Con los fracísicos a la vida, como vivas el vestido Con el aplauso en fe, en la vida, casi casi en la cabeza Y en la noche se rompe ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mirando los temas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a seguir con nuestros amiguelos! ¡Vamos a seguir enviando saludos allá para nuestro desejado, para nuestro amigo Abraham! ¡A todas las familias, un saludo bien grande! ¡A todos los amigos que están presentes aquí por supuesto! ¡Síganse el pasado. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andas Abraham, cómo te lo estás pasando? ¡Buena raza! ¡Puesado de puro peso! que bueno que la esta pasando bien felicidades que Dios te bendiga hermano esta bien que bueno que la esta pasando bien a la raza, miren los saludamos desde Loma Bonita muchachos, en el municipio de Cuxamala de Pinzón, en el estado de Guerrero máquina Chiroá informando es un placer para nosotros poderles transmitir en vivo a toda la paisanada que está allá en Estados Unidos y parte de los paisanos que radican en diferentes estados de la República Mexicana me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes gracias por la invitación a Miguel y a toda su familia, muchísimas gracias por la confianza para que les grabáramos este evento a su hermano y para que ellos lo disfrutaran allá en Estados Unidos gracias Miguel Espinosa saludos para ti y para toda tu familia donde quiera que se encuentren hasta Balas, Texas saludos Miguel Espinosa Balas, Texas Bor, Bor el nombre de nuestra página Chiroá informando te saludamos desde Loma Bonita aquí estamos para servirle a todos nuestros paisanos para cualquier evento social grabamos bodas, quinceañeras reportajes y muchísimo más contáctanos directamente desde Estados Unidos marcanos a nuestro número 435-106-2090 ahí le voy a poner mi número 435-106-2090 si en todo caso no entra la llamada mandame un mensaje o un whatsapp debido a que nosotros andamos en partes en lugares remotos donde no hay señal y pues usted nos manda un mensaje o un whatsapp en cuanto a nosotros nos llegue nosotros le devolvamos la llamada que dice muchachos como se está pasando si ya bailó apenas ahí va la cosa de donde nos visita hermano de la cañada está lejos o 10 minutos y hay muchachonas guapas ahí o que onda ah aquí están a ver cuando nos invitan para allá a la vuelta pues mucho gusto eh cuando gusten nos invitan a grabarles alguna fiesta para servirles a ver que no este es el hombre despegase dos ojos con la vida claro no es despegante sus manos no te toques si por qué me vuelvo necesito dosis de adiós puede ser que no llena con tu best con la luz que te espera tan sorprendente La soledad y la salud me despego No me digas por quien ya no se despierta Tú, solamente tú No necesito ni nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Puro Guerrero, amigos, puro Espinosa Saludos desde Loma Bonita En el municipio de Cuxamala de Pinzón Estado de Guerrero Máquina Chiroá informando Un placer para nosotros Poderles transmitir totalmente en vivo A todos nuestros amigos paisanos Allá en Estados Unidos ¡Felicidades! a todos, mañana 14 de febrero Día de la amor y la amistad porque me muero porque me entero tú no hay más que tú es posible la nada y hoy me muero por ver tu mirada por ver tu mirada por ver tu mirada ahora guachita ahora guachita ahora guachita baila pues guachito no vas a estar ahí mirando bailale pues pero ya tiene un paquete chulo así es que vamos a conversar un poquito un poquito un poquito un poquito así es que vamos a conversar y nos vemos en un poquito hacemos un pequeño descanso regresar más al lado solo dije así y nos vemos en un poquito y nos vemos en un poquito descanso y nos vemos en un poquito y nos vemos en un poquito y nos vemos en un poquito descanso Tiene mucho su trabajo, por eso hoy disfruta lo que quiero Como trago de champán, que con gusto recuerda todo su pasaje Como trago de champán, que con gusto recuerda todo su pasaje Luego tomamos la risa de la realidad, que con gusto Lo que todo es muy claro Le gusta la playa para darse un buen defenso ¿Dónde están los velas ciegos y nos han mostrado? Él en un caballo con amigos en su rancho Está en el vestido, y muy bien acompañado Cada muchacho no presume de valiente En una calle me lo vi por tierra caliente Turban a la cara y por moreno se divierte Él se esconde, con gusto recuerda todo su pasaje Tiene mucho su trabajo, por eso hoy disfruta lo que quiero Como trago de champán, que con gusto recuerda todo su pasaje Luego tomamos la risa y al menos lo que logró el muchacho Con televisión Tiene mucho tiempo, tres minutos, tres minutos y reyes Vamos a ir haciendo descansito, con otro regresamos Saludos a nuestros amigos, a todos, 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 a todos Solas y reyes Nosotros regresamos Regresamos Saludos a mi compa, saludos a mi compa, saludos a mi compa, saludos a mi compa, chivo, informando Saludos a mi compa, 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 saludos a mi compa Andere, regresamos Te mando un cordial saludo a tu sobrino que te aprecia mucho y que te la pases de lo mejor de tu sobrino miguel espinoza júnior te desea lo mejor que te la pases de lo mejor con todos tus amigos ahora gente habla de las palabras gente se vino a pasársela bien gente dice salud para gente de parte de una guacha que bueno todo el tiempo los miro es un paisano es no que no 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 saludos claro que sí saludos amigos ahorita ya en turno pues sigue Hugo Ortuño 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 Hugo Ortuño